En el vídeo de hoy vamos a ver los que son para mí los mejores dispositivos portátiles para jugar. Preparar la cartera porque eso os va a quedar al suelo. Empezaríamos con el Acer Nitro 7. Llega con una configuración, bueno, pues un poquito mejor de lo normal, pero nos mantendremos en un nivel bastante medio. Conteremos con un i5-10300H, con 8 GB de RAM, 256 de tipo SSD NVMe y una gráfica GTX 1660T. Bajo una pantalla de 15,6 144 Hz. Es de los equipos menos potentes que vamos a ver, pero que aún así cumple con todas las expectativas si eres un gamer. Más o menos el precio entre 1000 y 1200€. Continuaríamos con el Acer Predator Helios 300 PH315-53. Aquí ya subimos de rango porque estamos hablando de un Core i7-10750H. Modelo de 6 núcleos. Entraríamos ya con una RAM de 16 GB, 1 TB de almacenamiento SSD NVMe. Ya estamos rondando los 1300€. Todas las pantallas más o menos van a cumplir de 144 hasta los 300 Hz. Vais a flipar qué configuraciones os he buscado. Bluetooth lógicamente 5.0. Seguiríamos ahora con el PC Specialist Viper 17XR. Aquí subimos de nivel con un i7-10750H. Ya estamos llegando a niveles más altos todavía. En este caso llegamos a 8 núcleos con 16 hilos. Acompañada de una RTX 2060, versión normal, pero que aún así vais a flipar. Pantalla Full HD de 17,3, una frecuencia de actualización de 144 Hz y con 16 GB de RAM y un tela de almacenamiento. Un gran equipazo. Precio rondando entre 1600 y 1700€. Seguimos con el ASUS TUF Gaming A15. Es de los modelos más económicos de ASUS, pero ojo, que más o menos el precio está en 1400€. 16 GB de RAM, que es más o menos el estándar, 3200 o 2666 MHz. Un Tera de almacenamiento SSR, más o menos lo vais a ver en todos los equipos, parecido a la mayoría de configuraciones. Gráfica, una RTX 2060, bastante completa, bastante buena para mover todos los juegos. Y pantalla de 144 Hz con FreeSync. Seguimos con el MSI GS66 Stealth. El último añadido a esta gama de portátiles ultrafinos de mes. Aquí contaríamos con una pantalla de 15,6 pulgadas de 300 Hz. Junto a uno de los procesadores mejor vistos, que es el i9-10980HK. Gran rendimiento, poco consumo. Una gráfica RTX 2070 con Super Max-Q. Uno de los modelos más potentes de la línea Max-Q, pensada para estos portátiles tan finos. Ojo, 64 GB de RAM DDR4 y 2 TB de almacenamiento. De alto rendimiento. Una batería de 99,Wh. Lógicamente, el precio también sube. Ahora estamos en 3200€. Seguimos con el ASUS ROG Cephyrus S GX701 GXR. Modelo de 17,3 pulgadas. Alucinante. Una RTX 2080 Max-Q junto al procesador i7-9750H de 6 núcleos. Esta gráfica es uno de los modelos más potentes dentro de la gama de consumo moderado de Max-Q. Pantalla de 17,3 Full HD que alcanza los 300 Hz. Una de las más altas dentro del mercado. 32 GB de RAM. 1 TB de almacenamiento. Wi-Fi 5. Y como hemos dicho, preparar 3200€. Seguiríamos con el MSI Bravo 17. ¿Qué nos vamos a encontrar? Es uno de los que incluyen el AMD Ryzen 7 4800H. Procesador con arquitectura Zen. Aquí encontraríamos como destacado 1 TB de almacenamiento SSD NVMe y 16 GB de RAM a 3200. Aquí ya estamos en 1200€. Bastante equilibrado. La gráfica sería una Radeon RX 5500M. Es un poquito gama media. Se queda más o menos en una GTX 1070 Max-Q. Más o menos un poco por encima de la GTX 1650. Pero por debajo, lógicamente, de la RTX 2060 Max-Q. Grab pantalla de 17,3 pulgadas, 144 Hz con AMD FreeSync. Seguimos con el Asus ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 9 4800HS. Ofrece las mismas bondades que el modelo superior, pero algo limitando la CPU y la SSD. Lógicamente, bajamos unos 400€. Nos encontramos el procesador 4800HS de 8 núcleos y 16 hilos. 16 GB de RAM DDR4-3200, 512 SSD NVMe, conectividad Wi-Fi 6 y USB-C, entre otros. La gráfica RTX 2060 Max-Q. Lógicamente, podrás jugar a la mayoría de juegos a 1080 sin ningún tipo de problema para poder utilizar los 120 Hz de la pantalla. Para terminar, os he traído el rey de reyes, el Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX 550L. Ojito porque este portátil tiene dos pantallas, una principal y una secundaria. Como procesador, como cerebro de la bestia, tenemos un i9-10980HK, que es el procesador de Intel más potente del mundo. Tiene 8 núcleos, 16 hilos, unos impresionantes 5,3 GHz de boost de turbo, acompañado por 32 GB de RAM DDR4-3200. En cuanto al almacenamiento, 1 TB de SSD NVMe PCI Express 3.0. A nivel gráfico, RTX 2080 Super Max-Q. De nuevo, la gráfica más potente que existe en el mercado. Pantalla de 15,6 pulgadas Full HD con G-Sync y que no solo supera los 200, sino que llega también a 300 Hz. Se acompaña de una pantalla secundaria ScreenPad Plus, perfecta para multitarea mientras jugamos o hacemos cualquier tipo de tarea. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Más o menos, la mayoría de portátiles parten de los 1.300€, llegamos a los 3.000 y pico, como me habéis podido ver de precio. Y realmente, ¿vale la pena gastarte este dinero en un portátil o en un ordenador de sobremesa? Dejadme aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido.